RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a entablar un diálogo agradeciendo la participación del doctor César Pilco Flores, decano del Colegio de Economistas de Tacna. Doctor Pilco, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Lizardo, ¿me escuchan por favor? Sí, lo escucho claramente, señor Pilco. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, su respetable reverencia. Muchas gracias por este contacto. Mire, hoy se ha conocido la inflación en nuestro país que ha subido 6.43% a nivel nacional al cierre del 2021. Estos datos lo ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cómo afecta estas cifras al precio de la canasta familiar y para que lo entienda el ciudadano de a pie? ¿Cómo afectan a sus bolsillos? Sí, bien, señor Lizardo, si me permite, primeramente, una reflexión antes de entrar en el tema muy puntual que tiene que ver con la coyuntura. Miren, hemos terminado el Bicentenario a 200 años de la gesta libertadora en América Latina. Y lo que preocupa es que ningún país de América Latina de habla hispana, a 200 años de la gesta libertadora, no sea país desarrollado, ni mucho menos tengamos algún indicador de país de primer mundo. La pregunta es, ¿por qué está así América Latina? ¿Por qué está así el Perú? ¿Esto se debe a qué? ¿A la clase política? ¿Al establishment? ¿Al modelo económico? ¿A la constitución? ¿A la corrupción? Bueno, en fin, es un tema que creo que los académicos e investigadores, la misma clase política, tiene que dar respuesta ahora que ingresamos al tercer millén, al tercer centenario. Esa pregunta me gustaría que en otro momento se pudiera ir bien. Doctor, pero muy importante, doctor, muy importante ese apunte, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a lo que es América Latina, al igual que en nuestro país, ha habido mucha corrupción. Sí, efectivamente, mire, en el caso peruano, por ejemplo, si bien es cierto ese tema que usted plantea, por ejemplo, de la situación actual, el problema de coyuntura, que es importante la respuesta, la pregunta es, el Perú tiene un pasivo muy fuerte, tenemos más de 480 mil millones de déficit de infraestructura, no hay carreteras, hospitales, la parte de conectividad, saneamiento, electricidad, agua. Todos esos temas tienen que verse. Es increíble, señor, que el 25% de la población peruana no tenga esos servicios de agua potable, y así queremos enfrentar a coronavirus o la variante de Omicron. Pero eso es por falta de una determinada gestión, porque se ha precisado, por ejemplo, de que hay presupuestos, pero no ha habido una buena gestión de las partes de las autoridades, llámese presidente regional, alcaldes. Efectivamente, lo que usted manifiesta, es una pena decirlo, pero 19 de 24 gobernadores regionales están en problemas, por ejemplo, en tema legal por asuntos del manejo presupuestario. Pero otro tema que tiene que ver, como esta pregunta que dice el licio, señor periodista, para casos concretos del Perú, la clase media en el Perú, a raíz del coronavirus, ha disminuido. Del 45% que era la clase media en el Perú, hoy estamos cercanos al 25%. El 20% ha sido pulverizado por el coronavirus. Entonces, el coronavirus nos han puesto en blanco y negro la real situación del país, y me parece que tiene que tener otra mirada, otra agenda, otra forma de tratar la economía peruana en esta puerta de esta tercera centuria, con otros ojos que realmente recuperamos el tiempo perdido, porque no puede ser que todavía jalemos, por ejemplo, en el Perú, el 5% de la población peruana sea analfabeto, es inaudito. En pleno siglo XXI, en el conocimiento de la Cuarta Revolución Industrial, todavía estamos en situación. Y otra cosa que también amerita una reflexión, y eso se dice en tono responsable, no de crítica. ¿Cómo es posible que el Perú, en plena era de la Cuarta Revolución Industrial, en plena era del conocimiento, en plena era digital, todavía seamos exportadores de materias primas? El 70% de la exportación peruana es materias primas. Creo que ya debe darse otra mirada, otro tratamiento. La pregunta está, ¿dónde está la tecnología? ¿Dónde está, perdónenme, la mano de la academia para plantear cosas concretas, para que el Perú en ese, por lo menos, sea una etapa progresiva de industrialización de lo que tiene? Bien, y estas cifras son, pues, bastante preocupantes, porque, como usted lo dice, esta pandemia prácticamente ha hecho aumentar la pobreza en nuestro país. Sí, efectivamente, pues, en el Perú, por ejemplo, la pobreza se ha incrementado, y eso es preocupante, que hacen 10 puntos, se ha incrementado la pobreza, se ha disminuido la, como le comenté hace un momento, la clase media. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo nosotros vamos a recuperar los niveles del 2019? ¿En cuánto tiempo los políticos, desde el Congreso, el Ejecutivo, esos 480 mil millones de brechas de infraestructura que tenemos, ¿en cuánto tiempo se va a licuar? ¿Algún día plantearíamos nosotros, a través de ese plan, por lo menos tener un indicador de país de primer mundo, con una mirada, por ejemplo, de ingresar a esta nueva era? Son preguntas que están en el tintero, creo que ameritan dar una respuesta como corresponde, porque estamos entrando ya, después del coronavirus, me parece que debe haber otra agenda, donde políticos, principalmente el establishment, la gente que tiene que dar todo de sí. Otro tema también que quisiera tomar sobre el respecto, me parece que en el coronavirus, no todos los actores sociales están tomando, la verdad, le digo, con mucha responsabilidad, el rol que le corresponde. No puede ser, señor, que en el Perú, por ejemplo, las tasas de interés que van directamente a la persona que desea un préstamo, o un crédito, sea demasiado alto. Nosotros vivimos aquí en fronteras, señor. Por ejemplo, el país vecino del sur, una persona provee que quiere ser una vivienda de clase media, tiene una tasa de interés que no sobrepasa el 5% de interés nominal al año. El trabajador agrícola tampoco tiene una tasa, está por debajo del 5% de interés al año. La pregunta es, tanto Chile como Perú, tienen la misma política, entre comillas, neoliberal, ¿a qué se debe? No puede ser que en un lado las tasas sean ligeramente bajas, ya que en el Perú realmente los créditos de consumo sobrepasa el 30, 40% y así no se puede reactivar la economía. Creo que todos tienen que poner una cuota de sacrificio para reactivar la economía peruana. Ahora, señor Pilco, usted como avisora, como ve, ya después, como usted lo ha dicho, estos golpes que nos está dando la pandemia en nuestro país, como avisora ya va a cumplir casi, ya va a cumplir un año el señor Pedro Castillo en el gobierno. ¿Ve un panorama que se puede decir con esperanzas? ¿Hay una agenda de trabajo? Porque en estos últimos meses hemos visto caídas, salidas de ministros, conflictos políticos. ¿Cómo ve el panorama económico en nuestro país? Claro, lo que usted manifiesta, don Lizarro, la inestabilidad es preocupante. ¿Es preocupante por qué les digo? Porque lógicamente no hay señales claras sobre la economía. Si bien es cierto, hay que reconocer, la economía peruana es una de las que más ha crecido en América Latina en la actualidad. Está pasando los dos dígitos, pero el gran problema es que tenemos la inflación que usted ha manifestado. 6.4% es demasiado alto para nuestra economía, sabiendo que la meta fiscal ha sido el 3%. Se ha duplicado, la devaluación es el 12%. Crea usted que la devaluación que más sufre son las gente pobre. El 30% de peruanos, ahora somos el 30% de peruanos que están en la situación de pobre. 10 puntos más que antes del coronavirus. Ahí tiene que estar la mirada. El gobierno nacional tiene que dirigirse. Y hay un tema fundamental, entre otros principalmente, es el manejo del presupuesto. No puede ser, señor, que el presupuesto actual de la República del Perú, el 65%, más o menos, gasto corriente. Es inaudito. En plena pandemia, este porcentaje tiene que disminuirse. Hay una metodología que se llama presupuesto base cero. Me parece que debe revisarse seriamente el presupuesto de la República y algunos rubros comenzarán a disminuir. Es fácilmente, técnicamente hablando, reducir un 10% de los gastos corrientes. No va a pasar en términos promedio algo en la economía del Estado, por así decirlo. Y ese 10%, por ejemplo, destinarlo a labores, principalmente a la generación de empleo. El gran problema que tiene la economía peruana es, si bien es cierto, están, no sé, bonos, se está haciendo el esfuerzo. Por ejemplo, ha recuperado la bolsa de valores, el índice selectivo de la bolsa de valores también está bien, la economía también. Pero lo que la gente quiere es trabajo. Trabajo. Y hay que colocarle un solo más en el bolsillo de la gente. Si nosotros logramos, por ejemplo, crear empleo inmediato, no importa partaño por horas, la economía comienza a dinamizarse. Está bien los bonos, pero también el pueblo requiere trabajo efectivo y tiene que darse principalmente flexibilizando. No puede ser, señor, por ejemplo, que ahora tendremos casi cerca de 20.000 millones de soles parados en inversión pública por falta de una norma que flexibilice eso. Esos montos, por ejemplo, si se licúan, lógicamente mejorarían la reactivación de nuestra economía peruana. Ahora, la inversión pública, pero también es importante la inversión privada, señor Pilko. El Instituto Peruano de Economía ha proyectado hoy la caída del 9% de la inversión privada, esta inminente caída de este indicador, así como ya hemos dicho, el deterioro de la confianza que se tendría por el resultado de la tasa de crecimiento, la más baja de 13 años. ¿Qué tan importante es la inversión privada en nuestro país y por qué nos está dando la confianza necesaria en este gobierno para incentivarla? Sí, yo creo que a través de su gente asesora, el gobierno tiene que dar una mirada al sector privado, por favor. La empresa privada requiere un tratamiento especial, generar las condiciones para que en el Perú, la única forma para poder crecer, que yo sepa, en teoría, son los coches. Entonces, dando bonos, podría ser, para dinerizar el consumo en muy corto plazo, pero si queremos sentar las bases en una verdadera reactivación, tenemos que flexibilizar las inversiones. Tenemos que apoyar al sector privado para que pueda crecer la economía como un total. Por eso les decía, es inaudito que el 70% de la economía peruana sea por otros exportadores de materias primas. Entonces, lo que se quiere ahora es un apoyo franco del gobierno central, principalmente a la empresa privada. ¿Y cómo se logra eso? Me parece que tiene que negociarse las tasas de interés. Está aprobado, señores, bajando las tasas de interés. No puede ser, por ejemplo, en el mercado, en el mercado paralelo que se denomina el personal, los minis, los pequeños empresarios, los informales, están colocando, están intermediando recursos financieros cerca del 10 al 15% mensual. El gobierno no puede tener una mirada oblicua sobre eso. Se tiene que ver el mecanismo por medio del cual se baja la tasa de interés. Si se baja la tasa de interés, señores, aumenta la producción, aumenta el ingreso, aumenta las ventas, se genera empleo. El gobierno recauda más. Viene una escalada concretamente de la reactivación. Pero ahí también tiene que ver la participación del Congreso de la República. El Congreso de la República, como usted dice, es una pieza fundamental. El Congreso de la República tiene que dar normas claras para que... En el Perú hay una confianza. Señores, ¿qué es lo que nos está pasando en la economía peruana? Está bien que haya críticas. La economía es positiva en la democracia, pero no puede ser, señores, que hasta la fecha no hay ninguna ley que reactiva a la economía. Pareciera que de un lado se está trabajando y por el otro no. Y eso hace daño a la economía peruana. Ojo, a pesar de eso, la economía peruana ha crecido más de dos dígitos. El gran problema es que el siguiente año, este año 2022, concretamente, vamos a estar cercanos al 5%. Imagínense, si se dieran los mecanismos y las fórmulas del caso, podríamos crecer un poquito más. La economía peruana, señor, está demostrado por trabajo de investigación, tiene que crecer por encima del 4% mínimo anual. ¿Por qué? Con 4% de crecimiento anual, más o menos se garantiza poder absorber 300.000 empleos anuales cada año. Va a agarrar un NAC. Si nosotros crecemos a 4%. Si crecemos por el 5%, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque esas brechas de infraestructura que le hablaba inicialmente comienzan a disminuirse. En la medida que no se dé esa mirada, pensando en el largo plazo, pero trabajando en el día de hoy, lógicamente estamos siempre lo clásico, las medidas cortoplacistas, que lógicamente salimos de la fiebre, pero el paciente sigue en tratado de emergencia. Lo ideal es el crecimiento en un 3%, ¿no? Y hay algunas instituciones especializadas que están dando ya sus proyecciones. Por ejemplo, el Instituto Peruana de Economía proyecta que la economía en nuestro país va a crecer en el 2022 a 1,9%. Lo ideal, como usted dice, es 3%, ¿no? Es poco todavía. Poco, no. La verdad tiene que ser 4% por lo menos. Entonces, lógicamente, claro, que es la mirada del Perú internamente. Lo que sí da un poquito de confianza es que, por ejemplo, el CEPAL ha manifestado que el Perú podría crecer este año, la economía peruana podría crecer 4,4%. El FMI como 4,6%, ¿no? El Banco Mundial 3,2%. Por tanto, las organizaciones internacionales que no están ajenas a este manejo político interno están dando al Perú por lo menos un promedio del 4%. Ojalá que esas cifras se mejoren, se incremente por el bien de nosotros. La idea, señores, es generar empleo. Yo, por ejemplo, cuando estamos en zona de frontera, está cerrada la frontera. Están haciendo una recesión más del 50%. Entonces, la pregunta es, de igual manera sucede con el resto del país. Tenemos que crear empleo inmediato. No importa por hora. Apart time. Pongámosle un sol más en el bolsillo de la gente. ¿Cuánto aproximadamente pierde Tacna por este cierre de frontera mensualmente? ¿Cómo aproximadamente? Mire, señor, ¿qué es lo que pasa con Tacna? Tacna, usted bien sabe, al perder, al arrebatarnos el puerto de Alica, Tacna, a través de la historia, tuvo que buscar un nuevo eje de desarrollo. A través del flujo de turismo fronterizo, principal en el comercio, en la parte de las visitantes del país vecino del sur. Tacna, aproximadamente, por estar cerrada la frontera, se pierde un millón de dólares diario. Significa cerca de 400 millones de dólares al año. Que no ingresan. Y con esos 400 millones para Tacna, representa el flujo de caja de los negocios, del comercio, del servicio, del turismo y de la hotelería. Hoy, señores, la hotelería en Tacna de dos, tres, seis está parada. ¿Por qué? Porque el 90% de sus clientes se entrecó, como eran visitantes del país vecino del sur. Esa es la situación de Tacna. Por eso en Tacna se golpea fuertemente la recesión. A pesar que la mina contribuye, indudablemente, pero lo que se ve es que la gente está paralizada. Muchos locales están cerrados. Usted puede ver en los letreros, en alquiler, se ven, se han propuesto otras iniciativas. Entonces, señores, también hay que dar una mirada también fronteriza. ¿Y por qué le digo? Creo que el actual gobierno tiene que dar una mirada fronteriza. ¿Para qué no ocurre con gobiernos anteriores? Le digo uno como crítica, ¿no? Señores, el año pasado, en diciembre del año 2019, cuando se desató el coronavirus, el señor Piñera, presidente de la República, en esa oportunidad llegó a Arica y otorgó, imagínense, mientras Tacna ha recibido, en el mejor de los casos, por concepto, para atender el coronavirus, entre 40 a 50 millones de dólares promedio. En Arica les han dado, señores, 450 millones de dólares para atender y reactivar la economía nortina. Por eso está cerrada la frontera. Y los 400 millones de dólares que no vienen al Perú, con unos cerca de mil millones de dólares que dispone la economía nortina, ha comenzado a reactivar su economía. Y no solamente eso. Tienen tasas de interés flexibles bien bajas que están por debajo del 5%, como les expliqué, del consumo, principalmente a la parte hipotecaria. El IGB, el IVA que llaman allá, el IGB, para nosotros el IVA, ¿qué es lo que pasa? Les ha reducido al 10% por ese periodo, ¿no? Entonces, cosas como esas medidas fiscales complementarias, complementarias en zonas fronterizas. Ha prometido, por ejemplo, que reactivar su economía nortina. Y no se ha podido tampoco llegar a un acuerdo para regularizar o reglamentar bien el comercio electrónico, ¿no? Porque es una de las salidas. Claro. Lo cierto, mire, el comercio electrónico es una medida, pero lo que Tana requiere, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Hay que se habla con mucha claridad. Tana ha tenido solamente dos medidas de reactivación en el tiempo. En la que se llama porque el general Rodría, el famoso dictador que hizo, es el mejor presidente para los Tanaños, que ha dado medidas efectivas. El año 89, para lo menos, se dio la ley de zona franca, que hoy amerita una actualización. Hace 30 años, el señor Tana no recibe ninguna iniciativa del gobierno central para reactivar la economía. Ese es el gran problema que tiene Tana. No tenemos puertos, no tenemos ninguna carretera transversal, por ejemplo, de penetración. Tana realmente es mediterránea, como nosotros decimos. Y eso nos hace perder competitividad. En la medida que esté Tana en esa situación, difícilmente realmente vivimos desde el rebote de la economía fronteriza, tanto de Chile, tanto de Bolivia. Por eso, nosotros pedimos al gobierno central, esa mirada política, geopolítica, no tener puerto a Tana, señores, habernos arrebatado con la guerra del Salido del Guando, ha perdido competitividad a la región Tana. Bien, muchas gracias, señor Pilco Flores, por este contacto con Enlace Regional. Y esperemos, pues, que el gobierno trabaje, como usted dice, para los peruanos más pobres, sobre todo, ¿no? Porque ha afectado mucho este golpe de la pandemia. Hay más pobres en el Perú. Y esperemos, pues, que las autoridades cumplan su rol como debe ser. Muchas gracias y le deseo desde aquí un feliz año. De igual manera, señor, y muchísimas gracias. Y lo cierto es que el trabajo en conjunto de autoridades políticas, ojalá es que el Congreso, pues, comience a dar leyes que favorezcan y se reactiven la economía. La economía peruana no puede irse, señor Chargarete, a la noche, a la mañana. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, la única forma de dar estabilidad en el tiempo y generar las condiciones es generando empleo, generando empleo, donde la gente comience a dar poco a poco su granito de esfuerzo, se demanda, se incrementa la demanda agregada, aumenta la producción, aumenta el producto bruto interno, en fin. Es un encadenamiento virtuoso que nos va bien a todos nosotros. Muchas gracias, señor Lizardo. Muchas gracias, un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y una al Perú.